Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Un saludo muy cordial al inicio de esta jornada académica, jueves 7 de enero del año 2021. Me responden a la lista, por favor. Helen Yajaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Yair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nahí. Presente. Angeli Casa. Anthony Rafael. Steven Yair. José Daniel. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Encienda su cámara, por favor. Joseph. Yabalicia. Natalia Vigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. José Jacome. Perfecto. Yairé. Registré su asistencia a José. Pablo Alexis. Pablo. Estaba conectado. Pablo. Pablo. Alejandro Isaac. Luis Anthony. Presente. Byron Farid. Richard Alexander. A Steven. Steven. Yair. Ya le registré su asistencia de igual manera. Ya. Gracias. Perfecto. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Recordemos que habíamos estado viendo en la clase anterior cómo nosotros podemos darnos cuenta y detectar cuando accedemos a información en la red. Cuáles son los requisitos que debemos aplicar para validar una página web, un sitio web, ¿no es cierto? Con el taller de la página número 87, vamos a realizar en este momento un trabajo en equipo que no nos tome más allá de unos 10 minutos. Vamos a ser breves, como estamos conectados a la red, a internet, entonces vamos a tener el acceso correspondiente. Las actividades del taller de la página 87, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 la vamos a realizar en equipo. Sí, vamos a conformar parejas. Entonces, en este momento. Helen Yajaira conforma pareja con Juan Sebastián. Jorge Andrés con María Agusta. Yair Fernando con Ismael Sebastián. Tatiana Anaí con Anthony y con Steven Yair. José Daniel con David Mateo. Sheila Sofía con John Jairo. Joseph Sebastián con Natalia Abigail. Steven Alexis con Emily Isabel. Emilia Alejandra con Luis Anthony. ¿Sí? ¿Alguien no le nombré? Creo que todos, ¿verdad? Ya. Las parejas van a utilizar, se van a poner de acuerdo. Pueden activar en este momento los micrófonos, decirle, mira, Andrés, ¿qué te parece? Seleccionemos esta página y empecemos el desarrollo, ¿sí? De las actividades correspondientes, según lo que está establecido en el taller de la página 87. E inmediatamente usted va registrando las respuestas en el libro, ¿estamos de acuerdo? Voy a compartir pantalla. En la pantalla que voy a compartir van a existir diferentes páginas web, diferentes sitios web, que les va a permitir usted encontrar las respuestas para que llene el taller de la página 87. Entonces, usted va a sincronizar y ponerse de acuerdo con su pareja para que pueda realizar el trabajo correspondiente. Si es que tiene alguna duda, alguna inquietud, inmediatamente me la hace conocer para ir sobre la marcha asesorándole para que pueda usted desarrollar el trabajo. Perfecto, comparto pantalla. A Farid lo vamos a integrar al último equipo, que va a estar conformado entonces por tres personas. El último equipo estaba Emily Isabel con, a ver, no, estaba Emilia Alejandra con Luis Anthony y a ese equipo se integra Farid. Farid, bienvenido, buenos días. Entonces, va usted a trabajar en la página 87. Vamos a realizar el taller. Usted forma un equipo de trabajo con Emilia Alejandra y con Luis Anthony Kimis. Entonces, voy a proyectar en la pantalla unas páginas web para que les sirvan de guía y ustedes puedan resolver en este momento las actividades de la página 87. ¿Estamos de acuerdo, Farid? Sí, Lizen. Active su cámara, por favor. Listo. Pablo Piedra en este momento. ¿Me escucha, Pablo? Correcto. Algo pasó que se había desconectado. Pablo, entonces, a ver, Pablo, Pablo haga pareja con Farid. Pablo haga pareja con Farid de trabajo para que desarrollen el taller de la página 87. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirma, Pablo? Sí, Lizen. Perfecto. Entonces, proyecto la pantalla. Perfecto. 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 Muy bien. Ahí podemos observar algunos sitios web, ¿sí? En los que usted puede acceder para revisar la información. Habrá algunas páginas que no haga falta revisarlas porque no se relacionan con el tema. ¿Sí? No se relacionan con el tema. Entonces, por favor, la primera actividad dice, busque de dónde proviene la información y compara estos datos en varias páginas web para ver si coinciden o difieren. En liste, luego del texto, ¿en qué páginas encontró la información? ¿Son todas oficiales o creíbles? ¿Por qué? Entonces, dice, según la UNESCO, los niveles de lectura en el Ecuador con relación a los otros países latinoamericanos están entre los más bajos en cuanto a los hábitos. En su estudio, que abarca varios países, entre este, ente afirma que el promedio de dedicación a la lectura es de aproximadamente 6.5 horas semanales. Entonces, en estas páginas que usted encuentra acá, vamos a poder determinar en dónde se encuentra esta información. Entonces, yo les sugiero de pronto por ahí Google Académico, de pronto por aquí esta página de enciclopedias, que serían las dos páginas que nos permitan referenciar la información. O si no, podemos ingresar directamente a las páginas de la UNESCO, ¿sí? En donde se esté hablando sobre los niveles de lectura en el Ecuador. Entonces, iniciemos, por favor, el trabajo. Ingrese a la red, a cualquier buscador. Y puede usted en el buscador poner incluso, sí, UNESCO, artículos sobre lectura en el Ecuador de la UNESCO. Y de esa forma usted va a poder acceder a varias páginas. Consulte varias páginas y usted las va escribiendo en el espacio de la actividad número uno, cuál es la página o las páginas de la cual usted consultó. Y debe responder, si es que esas páginas son creíbles, tienen toda la información correspondiente. Caso contrario, él pone, no son creíbles porque son páginas incompletas. Empiece a trabajar, póngase de acuerdo con su pareja, por favor. Para que pueda coordinar ese trabajo. Gracias. Bueno, empecemos a buscar. Puede ponerle usted, como digo, sí, artículos sobre la lectura en el Ecuador de la UNESCO. Y de esa forma usted va a poder también encontrar varias páginas web que hablen al respecto del tema que está en el recuadro de la actividad número uno. Conforme vayan ya accediendo a la información, empiecen a intercambiar entre ustedes, entre las parejas, sí, la información correspondiente. Para poder yo calificar al final el trabajo en equipo y de manera individual. Me van confirmando cómo va avanzando ese trabajo. Me van confirmando cómo va avanzando ese trabajo. La actividad consiste en escribir única y exclusivamente las páginas web. En la actividad uno, usted le escribe la página web y al lado le pone, sí, es válida porque cumple todos los requisitos. No es válida porque está incompleta. No es clara, no aporta, no tiene autor, no tiene dominio. Yo creo que con unas tres páginas web que consulte sobre el tema de la lectura en el Ecuador por la UNESCO. Con tres páginas web que usted pueda encontrar y dar el aval correspondiente es más que suficiente. Me confirma que ya encontró alguna página web. Vayan intercambiando información con sus compañeros de la pareja, por favor. Puede activar usted su micrófono e inmediatamente dialogar con su compañero o compañera de trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Me van indicando? ¿Pudieron encontrar la información? ¿Emilia? Sí, perfecto. Irá compartiendo con su compañero o compañera de equipo. No se olviden. No es el trabajo individual. Active nomás su micrófono o puede utilizar de pronto, si está habilitado el chat. Puede usted direccionar el mensaje exclusivamente a su pareja. Decirle, sí, yo ya encontré, tú ya encontraste, ¿qué te parece? Y vayan llenando ya las actividades del taller. Tenemos para esto tres minutos, por favor, para la actividad número uno. ¿Steven Mora encontró información? No le dicen a uno. Digiten el buscador artículos sobre la lectura en el Ecuador de la UNESCO. No le dicen, si estoy viendo eso, no encontro. ¿Ismael pudo encontrar? Ya estoy buscando, pero no sale específicamente así como el tema. Entonces, sigo buscando. O si no, puede ponerle usted la lectura en el Ecuador. Índices de lectura en el Ecuador. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién más encontró ya páginas web relacionadas con el artículo? ¿Emily encontró? Sí, dicen, pero, o sea, no dice igual lo que dice aquí, sino que hay otras cosas. Bueno, pongámosle de manera general el tema, ¿no? Índices de lectura en el Ecuador. Así pongámosle. En el buscador. Y de esa forma van a aparecer varios artículos que están guardados en páginas. Lice, yo encontré una de Ecuador Lector. Quise leer también sobre una parte de que dice que Ecuador no le viene según UNESCO. Ya, perfecto. Entonces, cópiele ese link, esa página web, y usted véale. Una vez que revisó, véale si es que está completa, es incompleta, si es que es creíble, si es que tiene toda la información necesaria. Dos o tres páginas web que ustedes puedan haber encontrado con respecto al tema es más que suficiente. Yo también ya encontré algo, Lice, que dice que entre 50.3% de los ecuatorianos leen entre 1 a 2 horas semanales y el otro 13.5% lo hace entre 3 y 4 horas. Entonces, que es un poco bajo. Perfecto, muy bien. Entonces, cópiele de igual manera, ya cópiele esa página web y vea si es que cumple con todos los requisitos y puede ser considerada como una página web recomendable para acceder a la información. Bien, en un minuto terminamos ya esta actividad. Para pasar a la actividad número 2. ¿Quién ya terminó la actividad 1? 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 Perfecto, ¿ya? Para los que ya terminaron la actividad, si es que no encontramos más páginas web y solo hemos encontrado una que hace referencia al tema, no hay problema porque nos va a servir, esa misma página nos va a servir para desarrollar la actividad número 2. A ver, vamos a la actividad día número 2. Listo, ¿todos tienen ya? Voy a dejar de compartir pantalla un momento. A ver, ¿todos tienen ya? Isaac, buenos días, active la cámara por favor. Estamos desarrollando trabajo Isaac en la página número 87. Estamos desarrollando el taller de la página 87. En este momento, sus compañeros están conectados en algunas páginas web para encontrar algo relacionado con la lectura en el Ecuador, según la UNESCO. Ellos ya buscaron esa página web y están desarrollando la actividad número 1 del taller de la página 87. No sé qué pasó que estamos llegando atrasados, Isaac. Tratemos, por favor, de estar a tiempo. Bien, ¿qué vamos a hacer con la actividad número 2? A ver, ya todos tenemos la actividad 1 ya desarrollada. Ponga atención qué vamos a hacer en la actividad 2. En la actividad número 2 tenemos una tabla y en esa tabla están todos los criterios que debemos considerar para darnos cuenta que una página web es valedera. Es recomendable para poderla investigar. Con la página web que usted puso en la actividad número 1, vea si es que esa página cumple con el criterio de exactitud. ¿Qué significa exactitud? Que tiene los datos, la información correspondiente al tema. El tema, ¿cuál es? Es la lectura en el Ecuador, según la UNESCO. El tema que usted consultó, la página web que usted consultó, véala si es que es exacta en la información o está incompleta. Si es que cumple con el criterio de exactitud, le pone sí. O caso contrario, no. Y así va usted a ir llenando. Si es que tiene el autor, le pone sí. Si es que es muy objetiva. Objetiva significa que son datos verídicos. Son datos reales. Si es que aparecen cantidades, aparecen años, aparecen cifras, entonces le pone sí o no. Si es que es una página actual, tiene que ver el año. Si es que es del... Démole como criterio de actualidad, si es que esa página es a partir del 2018. 2018, 2019, 2020. Tres años le vamos a dar de actualidad. Si es que es inferior a 2018, le pone entonces actualidad. No. Cobertura. Véala si es que en ese artículo que usted consultó, véale si es que hay referencias bibliográficas adicionales. Si es que hay referencias bibliográficas adicionales de ese artículo, entonces sí tiene cobertura. Pero si no tiene referencias bibliográficas, le pone no. Trabaje, por favor. Trabaje con la tabla y vaya usted guiándose en toda la información de la página web que usted consultó. Y solo responde sí, no, sí, no, según los criterios. Trabajamos. Eso, mientras usted está trabajando ahí. Perfecto, José. Luego la vuelve a activar. Perfecto. Los demás, por favor, activemos cámaras. Andrés, Helen, Isaac, Pablo, Josep. Dicen, disculpe, porque cada vez que yo me voy al chat, la cámara se apaga automáticamente. Ah, ya, perfecto. No hay problema, Andrés, tranquilo. Muchas gracias, Luis. Ya, mi campeón. ¿Quién terminó ya los criterios de validación de la página? Yair, ¿terminó los criterios de validación? ¿Quién terminó ya los criterios de validación? coke, ¿qué va a evaluar con la página web? También, 씨가. Todavía y Dank. Tampoco. Bien, estamos. Bien, creo que terminamos, ¿verdad? La actividad número dos. ¿Quién no ha terminado todavía? Me confirman, por favor. ¿Quién no termina todavía? María no termina todavía. ¿Quién más no termina? Luego, Andrés tampoco no termina. ¿Quién más no termina? Irá llenando, por favor, porque luego tiene que indicarme a la cámara para poder calificar el trabajo en equipo. Muy bien, estamos realizando el trabajo práctico de lo que aprendimos el día de ayer. Aprender a validar páginas web y darnos cuenta si la información que está ingresada en esa página, pues, cumple con los criterios para ser validada. Bien, vamos a la actividad número tres. Vamos a la actividad tres. ¿Listo, mis campeones y campeonas? La actividad número tres. Póngame atención, por favor, para desarrollar la actividad número tres. En la actividad número tres, usted va a ingresar a Internet que estamos. En el buscador, usted va a seleccionar cualquier universidad. Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, a cualquier universidad de aquí del Ecuador. Y en el momento en que ingresa a la universidad, a la página de la universidad, ¿sí? Usted, por favor, trate de buscarle la biblioteca virtual, la biblioteca virtual de esa universidad, ¿sí? Ahí van a aparecer varias pestañas en donde dice, diga biblioteca virtual, en la universidad que usted haya ingresado. Una vez que está dentro de la biblioteca, busque, por favor, algunos libros relacionados, ¿sí? Con lo que usted quiera. Deportes, medicina, ingeniería, arquitectura, economía, lo que usted, lo que usted quiera. Y una vez que ya encontró esos libros, escriba los títulos, dos títulos de libros que usted encontró. Y le escribe en el espacio que está ahí de la pregunta número tres. ¿Estamos de acuerdo? Trabaje, por favor. Repito, ingrese. ¿De los libros virtuales? Sí, de los libros virtuales. Ingrese a la universidad que usted haya seleccionado. Busque la pestaña de biblioteca virtual. Encuentre dos libros y escriba los títulos de esos libros. Y con eso completamos el taller de la página 87. Luis, no entendí la última pregunta. ¿Cómo hay que hacer? A ver, ingrese usted a cualquier universidad. ¿A cuál universidad va a ingresar? La UDLA. Listo, entonces. ¿Ya está dentro de la página de la UDLA? Ya. Busque en cualquiera de las pestañas biblioteca. Ya. En biblioteca, ingrese a la biblioteca. Y busque dos libros. Escriba los títulos de esos libros en la actividad número 3. Y con eso terminamos. Si ya terminó, me va diciendo, ya terminé. De tal forma que me indique a la pantalla y yo registro la calificación. Me van indicando los que ya terminaron. Gracias. 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 ¿Quién terminó, por favor? ¿Listos? Bien, inicio, por favor, con orden de lista. Me van indicando la finalización del taller. ¿Gelen Yajaira? ¿Gelen? Ya le voy a estar aliciendo un ratito. ¿Juan Sebastián? Yo también, ya mismo acabo. ¿Jorge Andrés? Yo también, ya mismo acabo. ¿María Augusta? Ya, ya acabo. Helen, indíqueme, por favor. Gracias. ¿Jair Fernando? Ya le indico, Luis. ¿Ismael Sebastián? Acerqueme la cámara más. Ahorita le indico, Luis. Ok, gracias, Ismael. ¿Tatiana Anaí? ¿Listo? Steven Yair. Cristian, se me faltará tres. Ya mismo acabo. Ok. ¿José Daniel? Ya mismo, Luis. Ya le muestro. Ya. ¿David Mateo? Ya mismo acabo también. Yaira Sofía. Ya, ya acabo, Luis. ¿John Jairo? Ya acabo, Luis. ¿Josep Sebastián? Ya mismo acabo, Luis. ¿Natalia Abigail? Ya mismo acabo, Luis. Steven Alexis. Ya acabo. Emily Isabel. Listo, gracias. Justin Yamilet, no está. Emilia Alejandra. Gracias, Emilia. Ya regreso, Sebastián. Pablo Alexis. Pablo, gracias. Alejandro Isaac. Aún no lo hice. Luis Anthony. ¿Qué pasó con Anthony? ¿Se desconectó? Ah, no, acá está. Indíqueme. Sí, ya lo mostré, Luis. A ver, nuevamente, por favor. Gracias. ¿Bayron Farid? Gracias. Bien, nuevamente, voy con la lista. ¿Juan Sebastián? Perfecto, gracias. ¿Jorge Andrés? Yo mismo, Luis. María Augusta. Ya me falta, soy la tercera lista. Ya. ¿Quién más ha terminado ya? ¿Emilia? Emilia ya terminó. ¿Quién más? Sheila me va a indicar este momento. Gracias, Sheila. Yair. Gracias, Yair. ¿Alguien más, por favor, que haya terminado? Y Alicia. Steven. Gracias, Steven. Y Alicia. ¿Quién? Ah, ok, José. Listo, gracias, José. ¿Quién más? Gracias, José. ¿David? Yo rijo. Ok, David, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? John Jairo. Acérquenle un poco más, por favor, a la pantalla. Bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? María. María y luego Natalia. Gracias, María. Natalia. Gracias. ¿Quién más me falta? Yo, Alicia. Joseph. Gracias, mi campeón. ¿Quién más, por favor? Yo, Alicia. Listo, Andrés. Gracias, Andrés. ¿Quién más, por favor? Me falta Steven Mora. Me falta... Alejandro Isaac. Solo los dos me faltan. Solo los dos me faltan. Steven. ¿Listo? A ver, Steven, ¿terminó? Bueno. Con esto, terminamos la primera hora de clase.